¿Qué es Catania? Destruida hasta en siete ocasiones, debido a terremotos y erupciones volcánicas, Catania es la segunda ciudad más importante de Sicilia después de Palermo y tiene la universidad más importante del país. Hogar de multitud de pueblos desde que los griegos llegasen por primera vez a la isla, en sus calles conviven construcciones romanas, bizantinas, árabes e incluso aragonesas. La descubrimos. Esta plaza tiene dos peculiaridades, una es que el suelo está hecho de roca volcánica y dos que en cada una de las esquinas de la plaza hay unas farolas que cuentan la historia de personajes populares de la tradición de Catania. Gamatzita era una bella joven prometida de la que se enamoró locamente un soldado francés llamado Droeto. Un día que fue a por agua a un pozo cercano al castillo, Droeto la persiguió y la abordó y ella, asustada, decidió lanzarse al pozo antes que deshonrar su compromiso y perder su virtud. El paladín Utseta era un joven de orígenes humildes que se enfrentó a los gigantes de Ursini, que habitaban en el castillo ursino, de ahí el nombre. Esta empresa le valió el agradecimiento del rey Federico II y la mano de la preciosa princesa. La leyenda de Cola de Pez. Que era un marinero capaz de vivir bajo el agua durante días e incluso meses. En una de sus zambullidas descubrió que la isla estaba sujeta por tres columnas y que la que sostenía la parte de Mesina estaba agrietada y a punto de ceder. Según cuenta la leyenda, Cola de Pez sustituyó la columna agrietada y sigue vivo en las profundidades del mar sujetando el peso de la isla. Y la leyenda de los hermanos Anfinomo y Anapia, que eran dos campesinos de las tierras de Lenda, que vivían con sus ancianos padres y que fueron sorprendidos por una erupción volcánica mientras se preparaban para arar. Pero en vez de salir corriendo, volvieron a por sus padres a quienes cargaron en hombros salvando de ese modo sus vidas. De todos modos, si queréis saber las historias completas, las tenéis en la web. De esta fuente destaca el elefante, que está hecho de roca volcánica y sobre él reposa un obelisco egipcio. El elefante es el símbolo de la ciudad porque, al parecer, en un pasado remoto hubo elefantes enanos en la isla. Cuenta la leyenda que el elefante puede calmar la ira del volcán. ¡Suscríbete al canal! Y como no, para ver las vistas desde el alto de la iglesia hay que subir unas cuantas escaleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amenano era el río de Catania que fue aterrado después del terremoto de 1693 y que solo es visible este tramo en la misma plaza debajo de la fuente. Muy cerquita, en el sótano de este bar, hay una gruta donde te puedes tomar algo viendo el río subterráneo, o si no, pagas un euro y bajas a verlo. En realidad este castillo se construyó al borde de un acantilado, pero los diversos movimientos sísmicos que ha sufrido durante siglos lo han desplazado casi un kilómetro. Enfrente del castillo, a esta plaza que era un antiguo aparcamiento, los vecinos le han dado una nueva vida. Lo han convertido en una biblioteca al aire libre con palés y banquetas de madera donde puedes coger un libro y leerlo aquí tranquilamente incluso tomando algo. En verano, cuando el tiempo acompaña, esto está lleno de gente. ¡Gracias! 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 Este teatro romano se construyó sobre las ruinas de un teatro griego con roca de lava y recubierto de mármol. El espacio de enfrente de la escena está sumergido por otro tramo invisible del río Amenano, antiguamente canalizado para inundar toda esta parte del teatro en los espectáculos navales. Tenía que ser chulísimo. Y entramos a la conocida como Calle de las Iglesias de Catania. ¡Gracias! 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 A lo largo del transepto de la iglesia se extiende esta meridiana construida en 1841 que es la mayor de Sicilia con casi 41 metros de largo. En ella podemos apreciar cada uno de los días del año y los signos zodiacales. ¡Gracias! 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 Este monasterio, que hoy forma parte de la Universidad, es el segundo más grande de Europa y patrimonio de la humanidad. En este pequeño parque desconocido y nada turístico queda aún parte de la muralla grecorromana, que rodeaba la ciudad y que quedó enterrada debajo de la nueva ciudad. Aunque no lo parezca por los pocos restos que se ven, este es el segundo anfiteatro romano más grande después del Coliseo de Roma. Aunque solo es visible una pequeña parte, ya que el resto se encuentra enterrado bajo los edificios colindantes. Muy cerquita, en Catania Living Lab, podéis ver una reconstrucción en 3D de cómo era el anfiteatro. Al fondo, cuando está despejado, se puede ver el volcán Etna. Y no me iba a ir de Catania sin probar su plato más típico, la pasta a la norma. Elaborado con berenjena, tomate, albahaca fresca y queso ricotta rallado, su nombre es en honor a una obra de su famoso músico local, Vincenzo Bellini. En esta plaza soleis encontrar un gran mercado que se pone todos los días por la mañana y los sábados todo el día, si no llueve, claro. ¡Gracias! Este bonito parque es el pulmón verde de la ciudad de Catania. Y que con todas sus esculturas parece un museo al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!